Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Si P y Q son irracionales, entonces P por Q es irracional. Vamos a recordar que los números irracionales, o los números que pertenecen al conjunto Q', o también algunos en algunos colegios se les llama el conjunto de los irracionales con una I, son todos aquellos números que no se pueden escribir de la forma M sobre N. Es decir, valores como el valor de pi, el número de Euler, o las raíces irracionales. Entonces, si P por Q son irracionales, entonces P por Q es irracional. Lo vamos a demostrar con un contraejemplo que no es así. Por ejemplo, raíz de 2 por la raíz de 2 va a ser igual a la raíz de 2 por 2, lo que es igual a la raíz de 4, lo que es igual al valor absoluto de 2. Donde el valor absoluto de 2 es un número que pertenece al conjunto de los racionales, por lo tanto, no a los irracionales. Por lo tanto, esta alternativa es falsa. Luego, si P y Q son irracionales, entonces P más Q también es irracional. Un contraejemplo nuevamente, por ejemplo, tenemos que si P vale la raíz de 3, y Q vale menos la raíz de 3, el cual también pertenece al conjunto de los irracionales, esto vale 0. Donde 0 es un número que pertenece al conjunto de los enteros y no a los irracionales. Por tanto, acá tenemos otra alternativa que es falsa. Luego, la 3 dice, si P es irracional y Q es entero, entonces P partido por Q es irracional. Sea P sobre Q. Entonces, si P es un número irracional, como por ejemplo la raíz de 2, partido por cualquier número, por ejemplo 5, esto es 0,2 o bla bla bla, muchos números. Y si lo dividimos en números que los cortan en partes iguales, como los del 5, el 2, el 3, vamos a encontrar que simplemente vamos a achicar el número más de lo que es, o lo vamos a hacer crecer respectivamente. Pero no va a dejar de ser un número irracional, porque no hay manera de eliminar esa raíz cuadrada mediante una multiplicación con un número racional. O sea, un número entero. Por tanto, esta alternativa es verdadera.